La Secretaría de la Mujer y Familia, a través de la Unidad de Prevención, dio a conocer que el municipio de Yacuiba registra índices altos de embarazos en adolescentes, llegando a ocupar el primer lugar a nivel departamental. Según las estadísticas, manifiestan que el municipio de Yacuiba es el primer lugar que tiene altos índices de embarazo, el segundo municipio es el municipio de Caraparí, el tercer municipio es el municipio de Bermejo. Como municipio de Cercado nos encontramos uno de los últimos lugares, pero sin embargo este 7% es aún preocupante porque existen casos de embarazo en adolescentes en las unidades educativas, del área dispersa más que toda. Entonces en ese sentido hoy las instituciones reunidas vamos a planificar actividad y no solo lo hacemos durante este mes de septiembre, sino todo el año lo hacemos a través de la Unidad de Prevención, de Prevención que está a cargo en los talleres, en cada unidad educativa. El municipio de Cercado registra un 7% de embarazos en adolescentes, ante ello elaboran estrategias de prevención para evitar embarazos a temprana edad. A raíz de ese 7% pretendemos reducir este índice, este dato estadístico con acciones de prevención, como lo estamos haciendo hoy en coordinación con el resto de las instituciones que conforman parte del Comité de Prevención de Embarazos en Adolescentes. Todos los años, en septiembre, la segunda semana debe ser una semana donde todas las instituciones que trabajan con la niñez y adolescencia deben enfocar en temáticas de prevención, con talleres informativos a través de vípticos y otras actividades en este mes. En ese sentido, en ese acometido nos encontramos hoy reunidos con los miembros del Comité. Los representantes representan a distintas instituciones de salud en las cuales hoy van a programar actividades para el mes de septiembre. ¡El Mañanero!